A nivel personal, a nivel familia, es bien importante las medidas de autoprotección. El gobierno obviamente tiene una obligación, el Estado tiene una obligación, pero si nosotros como ciudadanos asumimos medidas de autoprotección, estaremos garantizando que los fenómenos sísmicos nos afecten menos, con menor gravedad. Primero es, en el hogar, identificar la estructura de la casa, identificar si hay agrietamientos, si la casa es muy antigua, tratar de identificar cuál fue su proceso constructivo, identificar las zonas seguras dentro de la casa, que pueden ser los marcos de las puertas, las partes donde hay castillos, identificar hacia el exterior de la casa, en el patio o en la calle, aquellas zonas donde podamos evacuar y hacerlo con mayor seguridad, hablar con nuestra familia, hablar con los niños, identificar un punto de reunión y sobre todo estar siempre alerta. Yo creo que Jocutla tiene un gran reto, los ciudadanos, el gobierno municipal tienen un gran reto en el sentido de poder ponerse de acuerdo. De repente observamos que lo urgente rebasa lo importante. A veces lo urgente, como es la reactivación del comercio, que definitivamente es urgente y es necesario, la economía de las familias, rebasa lo importante, que es la reconstrucción de la infraestructura. Es bien importante no olvidar que se determinen cuáles serían los criterios de construcción, que se establezca esto en un reglamento y sobre todo que el ciudadano lo respete. Yo creo que es una parte muy importante. Respetar también la característica arquitectónica de Jocutla también debería ser algo que debería ser observado por todos. ¡Gracias! ¡Gracias!